Venga, pues ya estamos en la tertulia de Lavadía, la de todos los miércoles, aquí en la sintonía de la hora roja y blanca y también en el canal Conexión Sporting en YouTube, para que puedan vernos las caras también, al mismo tiempo que escuchar las opiniones, sabias opiniones siempre cada miércoles, de Miguel Menéndez, de Óscar Carcedo y de Alejandro de Lera, que son ustedes que hoy nos acompañan. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Nos pueden sufrir oyéndonos y nos pueden sufrir viéndonos. No pueden escoger. Pues, doble suplicio al que condenamos a los telespectadores, a los oyentes y, bueno, y a las oyentes, que también hay muchas. Esto es como lo de Barbón, que dice consejos y concejas, pues aquí hay que decir oyentes y oyentas también. Esto, que nadie se nos enfade. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás por Madrid? Bien, aquí resistiendo. Sin mucha novedad, medio contento por el punto que conseguimos, descontento por los dos puntos que nos escaparon. Bueno, al final, oye, no venía aquí desde antes del partido de Mallorca. ¿Quién no firmaría cuatro puntos entre Mallorca y Sabadell? Lo que pasa que, bueno, los tres puntos vinieron quizás en el partido que menos esperásemos. Sí, la verdad que se intercambia un poco la lógica, pero bueno, también es lógico ganar al Mallorca y tampoco es extraño, pues, empatar a domicilio. Todos los rivales son complicados. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A mí me duelen esos dos puntos de Sabadell. A mí me duelen. Hombre, haciendo la lectura global que está haciendo Miguel, pues, hombre, uno se conforma y dice, es verdad, esa no es mala lectura, ¿no? Pero a mí los dos puntos... Tengo esa sensación de que los dos puntos de Sabadell y los dos de Ponferrada, de la Ponferradina, nos podemos acordar a última hora de la temporada de ellos. No, y los dos de Leganés con ese penalti, los de Las Palmas con 0-2, entonces, al final, si nos podemos... La Remanquillén contra Tenerife, el que nos metió este zafino. También, sí, son muchos partidos al final. Eso lo que indica es que el equipo compite muy bien en todos, que por pequeños detalles, a veces se te escapan puntos, a veces también los habrás conseguido, seguramente. Pero bueno, estamos compitiendo bien y estamos en la línea. Alejandro De Lera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues, muy bien. Aquí estamos, pues, un día estupendo hoy, que hizo un hijo un día de verano hoy, estuve por Carnadas, Perlora... Hoy, perfecto. Muy bien. Buena zona, el Consejo de Carreño, sí, señor. Buena zona, muy guapo, muy guapo. Están o de menos los dos puntos de Ponferrada, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que olvidamos, ahora que me habláis de todos esos partidos, porque, claro, todos no se pueden ganar, lógicamente. Pero estoy acordándome del diluvio que cayó el día de Albacete. De Albacete. Estaba el gol al caer, ya lo habíamos merecido antes, y no se jugaron los últimos 20 minutos por culpa del diluvio universal aquel, que entra dentro del fútbol. Pero son dos puntinos que yo también he hecho de menos. Pero bueno, no vamos a sacarlos todos. Que jugamos muy bien el día de Albacete. Creamos muchas ocasiones, sobre todo, de los pocos que jugamos con dos puntas claros arriba, ¿no? Con Álvaro y Yuca aquel día. Sí, señor. Fue una pena que el diluvio universal, porque ya no se jugaron los últimos 20 minutos. Yo estaba viendo el partido y estaba diciendo, a ver si no me tengo más rápido, porque los últimos 15-20 minutos no se van a jugar. Pero bueno. Esto hace buena mi teoría, que siempre os digo yo que las aficiones siempre nos acordamos de aquellos puntos que se nos escapan. No de los partidos que ganamos sin merecerlo tanto. Eso es, eso es. Tengo alguno, pero claro, eso no nos escuece, ¿sabes? Nos acordamos de los que se nos escapan cuando estas cosas. Y bueno, a ver, no hay que perder la perspectiva de que aunque está el Sabadell, es verdad que para estar colista no hacen mal fútbol. Yo los partidos que le vi, es como que esos equipos que parece que merecen más de lo que consiguen a nivel de puntuación, ¿no? Pero claro, uno ve la clasificación y dices tú, es que era alcoholista, era alcoholista. Y creamos un montón de ocasiones claras, le regalamos casi la primera parte, aún así creamos un montón de ellas clarísimas. Y me duele tanto la de Yuca de la primera parte como la de Aitor en el descuento como las que tuvimos por el medio, ¿no? Y es el español. Y los equipos son muy fuertes. Entonces dices, bueno, ya lo que tú decías la semana pasada, Juan, que no sabe uno si querer aspirar al ascenso directo o si conformarse con el playoff. Porque, oye, te viene seis puntos por detrás el séptimo. Entonces no vaya a ser que por querer ser avaricioso luego nos quedemos también sin playoff. Uno no sabe muy bien si conformarse con el playoff. Bueno, tú Miguel, ¿para dónde miras? ¿Hacia el español o a la ponferradina? Yo es que, bueno, sé que es una teoría quizás un poco conformista o no sé cómo, asegurando el resultado, pero yo es lo que llevo diciendo siempre. A mí lo que más me preocupa es cómo llegue el equipo a las cinco últimas jornadas. Porque si se puede aspirar al ascenso directo, maravilloso. Creo que plantilla ahora mismo, digamos que hay. Es decir, contra lo que pudiera parecer en septiembre, agosto, pretemporada, COVID, no sé qué, que parece que íbamos a estar más peleando en posiciones que están otros equipos cuyo nombre no me acuerdo. Resulta que al final, entre el trabajo del entrenador, cómo se ha ido trabajando la plantilla, cómo se ha ido recuperando efectivos, gente que parecía que no entraba en la dinámica del equipo, estamos ahí peleando. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar al ascenso directo preocupándonos del playoff. Es decir, no volvernos locos y pensar que igual, pues hombre, el partido Sabadell no responde a esta dinámica que quiero decir ahora, pero no perder puntos por pasarnos de avariciosos, de ambiciosos, pero tampoco volvernos locos de decir, es que estamos muy cerca del ascenso directo. Yo creo que lo que tienen que mantener es esa dinámica y sobre todo llegar bien al final de temporada. Que si llega y alcanzamos la segunda plaza, bien, pero que no sea, que de repente por no alcanzar la segunda plaza nos vengamos abajo. Yo creo que es un poco la clave que quiero remarcar. Yo estoy convencido de que el que quede tercero, cuarto, ahora mismo serían Almería y Leganés, no van a subir. Está subiendo el sexto, el quinto, el que viene por abajo con fuerza en las últimas jornadas, el que se mete en extremis. Un Giron o un mirandés que se pueda meter, una ponferradina, yo lo veo más peligroso a día de hoy que Almería o Leganés o Español, el que se pueda quedar ahí. Por eso si el Sporting al final te haga un arreón y se mete segundo, genial, como pegue el arreón y quede tercero, va a haber una decepción. Y casi prefiero estar ahí aguantando con un buen equilibrio, quinto toda la liga y llegar fuerte al playoff, porque anímicamente eso afecta mucho. Y sabes qué pasa, que el playoff es que es tanta lotería y que no tenemos experiencias previas positivas en cuanto al playoff, porque las veces que lo jugamos no dimos la talla. Y luego está la experiencia del año que subimos, que no contábamos con subir, era casi medio milagro toda aquella carambola que se dio con el gol del Lugo y tal. Se dio, subimos y el equipo que había estado en ascenso directo y sacando mucha ventaja y tal era el Girona y luego para qué recordar cómo le fue en el playoff. Después de la temporada que estamos haciendo, de lo consistente que está el equipo, del trabajo que está haciendo David Gallego, jugar el playoff y no subir es que iba a ser un palo tan grande que yo solo de imaginarlo digo, tenemos que hacer todo lo posible por intentar alcanzar la segunda plaza, porque por lo menos eso no es lotería. Sabes que si la alcanzas, quedan 12 partidos y si la alcanzas, subes. Por muy bien que llegues al playoff, es que un día malo lo tiene cualquiera. Un día malo lo tiene cualquiera. Una tarjeta tonta, una roja en el minuto, dos. O sea, te puede pasar cualquier cosa, te condiciona el partido y por tanto la eliminatoria y es que un día malo te hace quedarte fuera y se te van al traste toda la temporada. Por eso te digo que el más peligroso es el sexto, el Rayo, lo conferradino o el que se meta. Porque si a nosotros, a nosotros sería un palo, la gente de la Almería que lleva toda la liga, segundo, tercero, tal. Leganés que acaba de bajar con el presupuesto que tiene, los delanteros que tiene, que ni Michael Santos entraba en las convocatorias y tercero, cuarto toda la liga. O lo español ya ni te cuento, como que tercero y no se meta. Yo creo que nosotros, no digo poner la venda antes de la herida, pero sí hay que tener claro que si no se sube, da igual. Pero hay un proyecto, están renovándose los jugadores de la cantera, se venderá yuca, perfecto, pues con el dinero se podrá traer otro delantero. Me imagino que también meta goles. Pero hay proyectos, está Pedro, está Manu, está Grajera, está la gente que está cumpliendo muy bien y con contratos hasta el año 2024-25. La Real no subió el primer año, acordaros que subió el Sporting el año que bajó la Real Sociedad y ahí empezaron los Silla, Ramendi y compañía a despuntar ya desde segunda división y luego miraron dónde llegaron y dónde están ahora en la final de Copa del año pasado. Pero todavía bajó la final de Copa y por Europa. No sé, Jandro, yo creo que hay que verlo así. Si subimos genial, un premio tremendo y estos chavales en primera se saldrán. Pero yo no lo veo como un batacazo gordísimo como el que se puede pegar el leganés o el español. Pues no, que va, que va. Más bien todas las perspectivas que teníamos en verano y todo. ¿Cuánto tiempo hace que estamos pidiendo aquí un proyecto? Pues yo creo que desde que Kini dejó el fútbol, más o menos. Aproximadamente, desde que yo casi. Imagínate. Que estábamos pidiendo una gestión seria, un proyecto, una manera de hacer las cosas con sentido. Y este año se está haciendo. Gente de fuera que marca la diferencia. Claro. ¿Cómo es? Gente de fuera dice que marque diferencia, lo se casa, pero claro, ahora tenemos de fuera. Un delantero que las mete este año. Bueno, algunas. Un portero que las para casi siempre. Babin, Aitor y el resto son todos aquí de casa. O sea, fuera más o menos, digamos, que elevan el nivel. No vienen suplentes de canteranos. A eso me refiero. A eso me refiero que estamos haciendo las cosas con sentido y con un proyecto que luego puede salir bien o mal. Pero bueno, tenemos una idea y estamos haciendo las cosas bien. En cuanto a mirar al séptimo o al segundo, yo creo que tenemos que seguir mirando al séptimo, viendo partido a partido. Y si la inercia de ganar partidos te va a ayudar a meterte en la promoción y dejar al séptimo lejos, la propia inercia de esta promoción te va a llevar a pelear las últimas cinco jornadas o seis, como dijo antes Miguelín, de luchar por algo más. Lo importante es llegar bien a finales de temporada, en buena dinámica, con los jugadores de buena forma y que sea lo que Dios quiera. La lotería de la promoción, expulsiones, lesiones, bueno, puede ser en contra o puede ser a favor. Eso nunca se sabe. Pero bueno, lo dicho, el proyecto está ahí y vamos a ver qué pasa. Hablando de ese supuesto playoff, el lunes ha apuntado a Joaquín Rato un dato que yo jamás me había planteado darle la razón en general, pero esto en concreto. Le decía que él no quería que España, su 21, llegara al europeo. Le quería que quedara eliminado, porque entonces nos van a llevar a Manu García para el playoff. Digo, coño, pues es la primera vez que tengo que valorar. Digo, ¿qué soy más? ¿El Sporting o el Estado Español? Digo, no, que no nos clasifiquemos, voy con el Sporting. Por lo menos en este programa esa es la línea editorial. Pero sí, curioso, curioso. Dicen que España, Juan, es un país de clubes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay pocos países que sean así. No sé por qué. Por lo menos en el Sportingismo, que es lo más cercano, sí que es verdad que si nos dan a elegir entre el Sporting y la selección, siempre nos quedamos con el Sporting. Lo vimos en 2008. Lo pudimos comparar en 2008, cuando subió el equipo a primera, que estaba jugándose la segunda división en las últimas jornadas, y empezaba ya la Eurocopa, la primera que ganó España, ahora con Luis Aragonés. Y hubo días de, ¿qué veo? Y yo creo que todos los bares de Gijón tenían al Sporting, y más aquel año inolvidable, aquel año mágico. Y celebramos el 15 de junio el ascenso y el 29, 30 de junio creo que fue la Eurocopa. Es que fue un año por esto, porque llevábamos 10 años soñando con un ascenso que justo llega ese año. Yo no sé si ya soñábamos con que la selección ganase una Eurocopa, una fase final de un mundial, una Eurocopa, porque sí, soñábamos con ello, pero nos parecía casi más imposible que el ascenso del Sporting. Llegó, y es que aquel año también subió el filial de tercera a segunda vez. También, también. El mismo día que el ascenso a primera, encima. Hubo dos años, es cierto. Sí, entonces, joder, que aquel año se dio todo, ¿no? Y ahora que comentabas lo del playoff, yo es que soy siempre de los que pienso lo mismo. Si nos asegurase un ascenso, yo prefiero subir en el playoff, porque el playoff tiene toda la emoción. Es decir, esto es como un torneo de copa, ¿no? Si ganas, sigues, no te quedas, ¿no? Entonces, la adrenalina que uno siente en esos partidos es brutal, ¿no? Qué poco piensas, Óscar, en los cardíacos, en la gente con problemas circulatorios. No, acuérdame de mi huela que... Vamos a subir directos ahí con tranquilidad por una jornada antes o dos de alguna vez, porque siempre que subimos, es increíble luego el subido, pero vamos a subir tranquilos algún año, ¿no? Sí, acuérdame de mi huela y de los de antes, que cuando se ponían nerviosos decía que había que meter una pastillina, a veces debajo de la lengua, ¿no? Y entonces, eran esos partidos que, bueno, la gente que realmente lo pasa mal, pero yo qué sé, es que es como, dices tú, si es que vamos a subir, sí, sí, yo juego el playoff a subir. Ahora, la misma adrenalina que uno siente y la emoción cuando se gana, cuando se pierde, es que es el palo doble, ¿no? Y entonces, al final dices, bueno, y hombre, está claro que al final son, si será que jugamos las dos rondas, ¿no? Son cuatro partidos extras, al final, a nadie nos molesta que nuestro equipo juegue cuatro partidos más solo una temporada, porque al final, cada día que se juega el Sporting, es un día especial, es un día que tienes la ilusión de que llegue la hora del partido, de, bueno, si pudieras ir al estadio, ir al estadio, si no, poner la tele, y es un día diferente, es un día de fiesta, ¿no? Entonces, que juegue el Sporting y que además gane, es brutal, y que suba con un playoff, pues, claro, es tremendo, ¿no? Pero, claro, a la vez es que no tenemos, lo que os decía hace un rato, no tenemos buenas experiencias con el playoff, y es lo que me da miedo, que una temporada tan buena como está siendo esta, bueno, pues al final se nos puede atorcer, ¿no? Por ese tema, vamos a intentar pensar en positivo. Pero bueno, hay dos factores, habrá dos factores, que seguramente ya puede haber algo de público, y si un Molino invicto hasta ahora, encima con algo de público, malo tendría que ser que, bueno, el único partido que se perdió fue el de Copa como público, ahora que lo pienso. Igual mal más que siga cerrado, no sé, no sé. Pero bueno, en ese sentido, si para una plantilla joven y tal, el tema de no tener esa presión del público encima, a lo mejor está resultando un factor positivo. Pues quizá, no se puede saber, pero digo yo que por otro lado, tú miras los enfrentamientos directos con Leganés, Almería, Español, Mallorca, tal, y al Sporting no le sale mal, solo pierde un golaveraje con el Español, y por lo que pasó en el partido de ida, lo de Babín, aquella jugada, al Mallorca se le ganó el golaveraje, el Leganés estaba ganado y por el árbitro se empató a uno antes de jugar la vuelta, se ganó en Almería c-1, con el Rayo hubo empateado uno, hay que jugar ahora. Ahora, bueno, compite muy bien, yo creo que el Sporting Miguel sería muy rocoso, yo creo que lo querrían evitar los equipos del play-off. Hombre, sí, a ver, realmente, cuando hablamos del play-off y de los nervios y del mal trago que podría ser que fuera un play-off, realmente, a ver, nadie está libre de quedarse fuera en un eliminatorio, sino que se lo digan al Madrid que palmo con el Alcorcón. Con el Alcoy este año, con el Alcoyano. Con el Alcoy, pero bueno, por acordarme del Alcorconazo, que encima me pide aquí cerca, pero realmente yo creo que seríamos un equipo muy rocoso porque al final nos hablan sobre todo los números de la defensa. No me acordé de mirar el número antes, que me gusta dar siempre el dato que entro aquí, Juan, pero llevamos muy pocos goles en contra en esta liga, no recuerdo una la que llevásemos menos a estas alturas, y eso, tener una buena defensa, unos buenos cimientos defensivos, en una eliminatoria, bueno, en una doble eliminatoria, digamos, sería un dato muy a tener en cuenta que el rival siempre saltase al campo pensando, va a ser muy difícil que yo haga un gol como me hagan a mí uno, como esté Yuka enchufado justo ese día, lo voy a tener complicado. Yo creo que eso sería un buen factor a favor. Pues sí, mira, 21 goles, lleva encajados el Sporting, tiene 16 el Mallorca, 20 el Español, y el tercer equipo menos goleado de la categoría es el Sporting, con solo 21. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, nuestro vecino tiene 32 goles encajados en Oviedo, y lleva 33 los mismos que el Sporting. O sea, el Oviedo marca tanto como el Sporting, pero encaja mucho más. Tercer equipo menos goleado, el Sporting. Y seguramente hay equipos en esta situación de decir unos números de goleadores parecidos a los del Sporting, que no somos una máquina goleadora, pero sí que en defensa nos está dando muchísima seguridad, tanto Mariño como Bobín, Borja López cuando jugaba, Mar Valiente ahora, que la verdad que... Me parece bastante cambiable los dos. Yo creo que son números que avalan el optimismo, y sobre todo también lo que comentabas, al final, algo que a mí por lo menos de la plantilla de año pasado me gustaba es que había muy pocos cedidos. No sé cuántos cedidos había el año pasado, porque era solo uno, Murilo, puede ser que tuviese alguno más, pero ahora mismo eran muy pocos. Y yo decía, bueno, es que esto si sale bien o mal, sabes lo que te ha salido mal y lo que te ha salido bien. Pero vas a retener lo bueno de entrada. Ya veremos cómo mejoramos. Justo después de esa temporada, que no sale bien evidentemente, pero se da más o menos con la tecla, con Javier Rito y con Gallego, ya tenemos un bloque muy bueno que en caso de que no se consiga el objetivo, que evidentemente ahora es el ascenso, pero me refiero al objetivo que nos hemos marcado ahora del ascenso. Si no se consigue es un palo, es una desilusión, pero hay buenos mingles. No va a haber un éxodo de 12 futbolistas y 12 a ver qué te viene. Entonces yo creo que hay motivos para que no se te caiga lo que viene. Nos identificamos mucho más con esta política de fichajes y de renovaciones que está haciendo Javier Rico que con la que vimos con el director deportivo anterior. Un montón de gente cedida. Incluso con Nico se nos escapó gente de la cantera de los que duelen. Y ahora vemos que sin tanta dificultad amarramos a los Pedro, a los Glajer, a los Gaspar. Entonces ves que este tipo de renovaciones hacen que... Y que parece que los chavales no dudan a la hora de renovar. Y eso es porque se les presenta un proyecto y porque me imagino que de antemano pues el club les hace también, pues a lo mejor la mejor oferta que les puede hacer y que comparado con lo que pueden conseguir fuera, pues ven que a lo mejor pues están en buenos números o no hay tanta diferencia. Y a lo mejor hace unos años, pues sí, se intentaba renovar. Aquel año con Nico que intentamos renovar, sí, a Bernardo, a Luis Hernández y a Joni, pero ¿qué ofertas se les hizo? Porque seguro que estaban muy fuera de mercado para el Pío. Pues mira, según Nico Rodríguez, yo le pregunté a una de las pocas ruedas de prensa que hizo después de ese mercado, le pregunté por qué no se había renovado a Joni y me dijo que es que el Málaga le había ofrecido cinco veces más. Y creo que el Málaga se publicó, le pagaba un millón, un millón cien. Quiere decir que el Sporting le ofreció 200.000 euros en primera a Joni. Claro, cuando el salario mínimo son 150.000, le das a tu estrella, que te lo pidió el entrenador, querido por la afición, jugador más resolutivo, le das 200.000 euros. No sé si hay jugadores ahora que cobran 700.000, hoy en día en segunda en el Sporting. Pues dices, coño, es que le dejaste ir, claramente, le dejaste ir. No es que no te lo llevó el Milán, te lo llevó el Málaga. Vamos a ver. En fin, esperemos que la línea que está marcando Javi Rico ahora parece que es buena. Oye, Miguel, no sé si Alcorcón tiene medios propios, medios locales de allí que sigan al equipo, que se habla por ahí del Sporting y del partido del viernes. Pues la verdad que, bueno, en la capital son muchos los equipos que mueven bastante masa social y Alcorcón, la verdad que si tiene medios propios, no los tengo yo localizados en Twitter, que es la red social que yo más sigo, entonces no te sabría decir. Pero, bueno, yo creo que llegamos en una buena dinámica de resultados. Es un rival a priori también, como el Sabadell, más débil, no es de nuestra liga a priori, pero, bueno, equipo peleón y que, bueno, no nos va a dejar baratos los tres puntos seguramente. No, no, seguramente no. Leí por ahí que venía con alguna pandemia, que tiene algún caso de COVID, el equipo alfarero. Esperemos que no trascienda demasiado como para que tengan que suspender el partido, que se encuentren bien lo primero. Pero, bueno, que también el Sporting tiene bajas, pero ellos también van a tener seguramente algunas bajas importantes. Mañana, por cierto, mañana hablaremos con un Sportingista que vive allí, y viene a Corcón. Ya hemos hablado con él en la primera vuelta, Javier Sáenz de Santa María, que viene a Corcón. El hombre fue a recibir el año pasado en plena pandemia el equipo, con una bandera, el Sol, Hugo Lampuller y dos amigos, porque no se podía más, ni a campo ni nada. Pero, bueno, ahí hubo colorido rojo y blanco, así que mañana nos lo contará. Jandro, ¿qué haremos el viernes sin Yuka, sin Manu, sin Javi Fuego, sin... Es duda Saúl. Parece que Mar Valiente ya ha entrenado ayer, ya ha entrenado con normalidad, así que no baja menos, con al menos cuatro jugadores, que va a tener Gallego que... No sé si pensar demasiado, porque yo creo que a todos nos viene claramente quiénes pueden ser sus sustitutos, ¿no? Sí, los sustitutos naturales de Saúl y de Javi Fuego, en teoría, van a ser José Grajera y Pablo, me imagino. Y luego la duda llega un poquitín más arriba con lo de Yuka y Manu, ¿no? Yo creo que los dos primeros nombres que se me ocurren son... Son Aitor y Gaspar. Volverá a bandas. Sí, Aitor y Gaspar, yo creo que van a ser los nombres que tirarás para la derecha. Volverá Campuzano arriba. Y Aitor seguramente o bien lo tira a la banda izquierda o lo pone por detrás de Campuzano. Pero creo que los dos sustitutos así, además de dos jugadores habituales, Gaspar venía en buena dinámica antes de perder el sitio con el último, últimamente con el sistema que está usando David Gallego, me parecen los dos jugadores que van a entrar en el once por Manu y por Yuka. Queda la imponita de Pablo Pérez también, que puede seguir con el mismo sistema y poner a Pablo arriba y sustituir a meter a Aitor o Gaspar donde Manu y seguir jugando con los delanteros y sacar y aprovechar la buena dinámica que está Pablo Pérez. Pero, no sé, yo me inclino por Aitor y por Gaspar. ¿Tú, Óscar? ¿Vuelve con bandas o mantiene el dibujo y es hombre por hombre con Pablo? No sé, ¿se metería a Cristian Salvador o qué haría? Bueno, yo comparto con Jandro que, bueno, el tema de Pablo y de José Grajera está claro. La duda está arriba. Yo me inclino porque Pablo Pérez va a jugar. O sea, hizo un muy buen partido cuando jugó. Yo creo que sería injusto que no jugara. Sí, sí. Yo creo que Pablo Pérez va a jugar. Y de Aitor, Gaspar y Campuzano jugarán dos. Y no tengo tan claro que Campuzano tenga el once, o sea, la titularidad asegurada. Hizo un muy buen partido hace dos semanas. Estuvo un poco más flojo este último partido, aunque hay que reconocer que el chaval tiene cosas. Tiene cosas. O sea, lleva el balón. No sé si os acordáis, los que sois más jóvenes quizás, el hermano de Michael Ladrup, de Brian Ladrup, llevaba el balón muy pegado al pie. Yo hay veces que en carrera hay cosas de Campuzano que me recuerdan a Brian Ladrup. No te digas por qué, ¿no? Bueno, creo que te va a mandar un jamón Campuzano de un agradecimiento por la comparación. Bueno, le veo un potencial tremendo. El manejo de balón. Ya nos dio un muestrario de qué pases es capaz de filtrar en la media punta. Yo lo veo más media punta que punta. Creo que es posible que sea él el que juegue en esa posición, si juega. No descarto tampoco que sea Nacho el que juegue en la posición de Manu. Puede ser Nacho un poco más adelantado, sí. Deja hueco en la banda para Aitor o Gaspar. Pero vamos, yo creo que Pablo Pérez, yo me atrevería a decir que Pablo Pérez sí que juega y que entre Aitor, Gaspar y Campuzano se jugarán dos puestos. Es un poco lo que yo veo. ¿Y tú Miguel? ¿Qué crees que va a hacer Gallego? Pues me gusta bastante, me llama bastante la atención la idea de Handel, de volver a los estemos. Saúl por Pablo yo creo que no ofrece ningún tipo de dudas. Yo creo que Pablo, de hecho si no se hubiese venido Saúl sería el titular indiscutible. Ha tenido muy buenos partidos, sobre todo al principio. Es verdad que los mejores partidos de él fueron al principio, pero creo que ahí no hay ninguna duda. Me ofrece dudas que sí, quizás aprovechando la baja de Javi Fuego, aprovechar quizás para reordenar un poco el centro del campo y meter también a Salvador, que también en las últimas actuaciones que tuvo no fueron nada más. Ofrece bastante tranquilidad y control en el medio del campo. Y sobre todo en la disyuntiva entre meter o no a Pablo Pérez, la duda que me acucia es la siguiente. Si sales con Pablo y con Campuzano de entrada, puede llegar el minuto 70 y que tengas a Campuzano, que ya le ha pasado más, yo diría que los dos últimos partidos, que le ves llegar a los últimos minutos bastante fundido, bastante flojo, y que igual en ese momento digas, vale, tengo a los dos en el campo y a uno ya lo tengo muerto físicamente. Quizás la idea de no meter a Pablo Pérez de inicio sería para forzar un cambio más temprano, si el partido lo permite, de Campuzano por Pablo, y ganárselo a ganado. Es decir, Pablo va a jugar, yo creo, el partido al estar en la baja de yuca, pero yo diría que quizás me llego, la duda será, si sacarlo todo desde el principio, no será pasarse un poco de ambicioso, quizás. Y la única duda que me quedó con la intervención de Óscar, decías, los que seáis más jóvenes, ¿por qué pluralizabas? Yo aquí no... No, hombre, por el tema de Brian Laudrup, está claro, ¿no? Aquí somos jóvenes. No, 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 pero pluraliza, yo aquí solo soy un joven, ¿eh? Yo lo siento, aquí solo uno no llega a la trincena. Oye, perdona. A Brian Laudrup los conocemos más los viejos, ¿no, Óscar? Sí, 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 sí. Gracias a mí que estaba hablando yo cuando hablaba de Brian Laudrup. Yo me acuerdo de él, sí, sí, sí. No, Juan, no me cabe duda, Juan, pero... Ganó una Eurocopa con Dinamarca estando todos en vacaciones. Claro, oye, ¿verdad? Sí, sí. A ver, yo me jugué a Brian Laudrup. Estaban todos en vacaciones. Jandro, por ejemplo, vio jugar a los abuelos de los Laudrup, ya, en su momento. Qué mala noche, coño. Claro, Miguel ahora lleva más del fío de Schmeichel, que hay por otro también, del fío de Kluiver, que está jugando de no sé dónde. Es otra generación ya, ya veía los hijos en vez de esto, ¿no? Eso, mira, a mí me llama la atención cuando... Bueno, os iba a decir que Michael Laudrup era una leyenda, pero Brian Laudrup, para ser el hermano malo, no era nada malo. No, era buenísimo también. No era nada malo. Y, no, os decía que, bueno, yo en mis tiempos de radio, pues tenía la edad de los futbolistas y me dio que pensar cuando vi un reportaje, en la presa escrita, no recuerdo en qué periódico de los regionales, una entrevista con el padre de Yuka. Y me vi más cercano a la edad del padre de Yuka que a la edad de Yuka, ¿no? Y entonces, tu madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Me dio para pensar, ¿no? Que estaba, que el padre de Yuka estaba en la década de los 40 también, en los 40 hay muchos, pero que están en los 40. Y dices, tu madre mía. Es que ya son los hijos de Codro, Codro también, que hace dos días era Meo Codro, el delantero de la Real, el del Barça, y ahora está el hijo jugando, te digo lo de Kluyde. Y Adrián, el hijo de Michel, y Pelayo, el hijo de Juanma. Exacto, los de Firán. Y te voy a decir que está retirado hasta el hijo de Kundi, o sea que... Yo a Kundi no le recuerdo jugando a Kundi, yo empecé a ir al Molinón, me recuerdo el 89, 90, por ahí, Kundi se acababa ya de retirar. Yo no me acuerdo de ver a Kundi y a Macera, sí a Joaquín y a Jiménez, que estuvieron hasta el 92, pero yo tuve ahí un impas justo entre unos y otros. Pero sí, claro, Rubén, ya está retirado. El recuerdo que tengo yo de Kundi, bueno, de Joaquín y de Jiménez, por supuesto, y de la despedida de Jiménez del Molinón cuando se le pedía que se arrobara, que luego se fue al Burgos y que nos dio mucha pena, pero de Kundi, yo no tengo tanto recuerdo de verlo jugar como si una ráfaga de uno de los primeros partidos que yo vi en el Molinón, que fue aquel rey firraza entre Hugo Sánchez y Ablanedo, cuando nos quitaron penalti en contra, de que el mexicano pisó a Ablanedo, Ablanedo le dio una patada, el árbitro pitó penalti en contra, Ablanedo, que mira, cuando ve que le sacan la roja, Ablanedo sale de sus casillas. Pero algo como un chipirón ahí Juan Carlos habla, sí, porque le buscó a propósito Hugo, yo lo vi mil veces, pero no lo recuerdo. Tenía que mirar en qué temporada fue ese tema, no lo recuerdo muy bien. Debió ser de 80 y muchos, 88, 89, 90, por ahí debió ser. Sí, creo que fue a finales de los 80, pero no recuerdo exactamente la temporada, y fue Kundi el que trataba de calmar a Ablanedo, de que no se medieran más líos, de que no fuera por el árbitro. Entonces fue 86-87 entonces, un poquito, si estaba Kundi, sí. No sé si tan pronto, pero bueno, fíjate, el recuerdo que tengo de Kundi yo es ese. Si lo dije este verano, que coincidimos y le dije el primer recuerdo que tengo tuyo, fíjate, no es de verte jugar, sino es de verte tranquilizar a Ablanedo, para que Ablanedo no se mediera. Y es más, que Kundi jugó ese partido, pero sin embargo, como yo era muy pequeño, el recuerdo que me queda a mí de ese partido no es de Kundi controlando un balón o subiendo la banda. Es parando a Ablanedo. Es parando a Ablanedo. Ya me estás, qué viejo me estás haciendo. Porque yo ya recuerdo el famoso serie de temporada 78-79, Ricardo de Redondo, Kundi, Red Zagoria. El título, ese título, por cierto... Lo recuerdo perfectamente todo. O sea, que me estáis hablando de la 89-90 y digo, madre mía. Oye, Tejandro, esa generación sí le faltó un título y no lo que publicaron esta semana de otros. No sé si lo visteis, es que de verdad lo comentamos ayer mucho, en 28 kilómetros, con Ángel Fernández y Lore Castro. Pero oye, para reírse un montón. Yo ayer en Twitter tuve que acabar... Digo, nada, no voy a liarla, no voy a liarla. Tuve que acabar poniendo y descojonarme porque... No, a la generación del Oviedo de los 90, la que quedó un año décimo. Luego cada año quedaba décimo quinto, décimo octavo. Jugó promoción para no bajar con las palmas. De Copa no pasó de octavos de final y salen diciendo a los veteranos de aquella época que solo les faltó un título, al gran Oviedo de los 90. Madre mía. Yo ponía el ejemplo del que cenó ocho mesas más para allá al lado de Sofía Loren. Y dice, oh, casi pasó la noche con Sofía Loren una vez. Faltó me ahí. No, chicos, ni te miré. Como suelo decir yo, ya habrá que no me oyen en la capital. Si no existieran habría que inventarlos. Son buena gente. Son buena gente en el fondo. Ese titular lo vi nada más que en fotos. Bueno, aquí no leo la prensa regional, por lo menos el periódico en papel. Yo justo ayer mismamente estuve leyendo la revista Panenca dedicada al Sporting que me la mandó mi madre con mucho cariño y la tuve mes y medio ahí apartada. Y estos días la cogí con muchas ganas y demás. Y yo, sinceramente, al ver esa entrevista, ese titular, me pareció una especie de esto. Alguno de estos leyó la Panenca esta y dijeron, hay que decir una parecida. Y es como, mira, no. Yo lo siento, pero no. Se te ponen a hablar de épocas, de las dos finales de Copa, el subcampeonato de Liga. No creo que sean comparables en ningún caso. La mejor generación nuestra y la mejor generación de esos. Entonces, a mí me sorprendió. Es que el que venga de fuera y lo lea, dice, coño, esto igual fue su campeón de Copa. Igual quedó en la última jornada para ganar la Liga. Igual compitió en Europa. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué me perdí? ¿Qué me olvidé? Porque cuando estuvieron, no digo cerca, a kilómetros de ganar algo, ¿no, Óscar? Pero vinieron un poco arriba. Pero bueno, hay que reconocer que fue el mejor Oviedo de la historia. No, 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 tampoco. Porque estaba el de Langara, que en los años 30, si lo dicen de aquella época, que creo que un año quedaron terceros y creo que eran buenos de verdad, antes de la guerra civil. Dicen, bueno, todavía, pero coño, ¿cuándo? Con Berto, con Oli, con Carlos, con Esteban, con David Cano, con Yago, con Amieva, ¿con quién? Iban a Onopko, bueno, Jokanovich. Pero bueno, a quedar décimos como mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué me acabas de descolocar, Juan? O sea, si te acuerdas de Langara, entonces... No, yo no me acuerdo. Acuérdase Jandro, seguro. Jandro, ¿cómo me pegaba a Langara, eh? Buen pelotero, buen pelotero. Oye, que Langara... La mejor clasificación de ellos fue de aquellos años, con Langara y compañía, ¿sí? Sí, sí, sí. Langara, que estuvo jugando en México, y yo vi en el Real Club España de la Ciudad de México, está el título de campeón de liga de aquella época, el España. Y había otro equipo que era el Asturias, que también ganó títulos en los años 40, años 30, y Langara jugó en el España, en el Real Club España. Fue campeón de liga, máximo goleador, y Langara es también un mito que hay un póster de un trofeo con el máximo goleador y cosas de estas. O sea, que hizo carrera en México. Oye, para completar estos últimos minutos de la hora rojiblaca, que parece la hora azul hoy, que estamos hablando mucho de entre mi sudadera y lo que estamos hablando, pero... Hay que ampliar. La hora pasada hablábamos de los balcánicos del Sporting, que recordábamos y tal, en este obviedo que recordáis, que ellos creían que les faltaba para ganar un título, lo de Jerkan, Grakan y Jankovic arriba, y luego tuvieron a Projineski también en aquella época. Y Jokanovich, un poco más tarde. También tuvieron ahí unos cuantos... No, no, a ver, jugadores buenos tuvieron. Yo me acuerdo de Morrelli, Peter Dubosque, Quepa Descanse, Deli Valdés, Abel Xavier, ¿no? Fichaban bien y metían pasta. A Viñals. A mí el que me gustaba era Viñals. A mí el que me gustaba era Viñals. Viñals, que era del día y el primero, ¿no? Que era de la cantera del Barça, creo. Viñals era el que más me gustaba. Daros cuenta que eso, pues el portugués Paulo Bento también. Paulo Bento, joder, claro. Si no, si teníamos un equipo. Y Berto y Carlos, internacionales con España, ¿eh? O sea que, bueno, se vinieron un poco arriba con lo del título, pero hubo un muy buen obviedo. Muy buen obviedo. Oye, ¿cómo no sabemos, jugadores del obviedo? Este Miguel estaba diciendo, no, yo no acuerdo de ellos en tercera. Me acuerdo de Curro, me acuerdo de Kili, me acuerdo de Diego Cerbero. Esos son los referentes obviedistas para ti, ¿no, Miguel? De la bolestia y de la bolestia. De la bolestia. Bueno, quizás la primera referencia que tengo del obviedo de cuando empecé a ir al Molinón en el año 98 o 99. Nunca me acuerdo. Todos los años que voy a renovar el abono le pregunto a la chica, oye, me ponen en qué año fue el que me dice. Y siempre me dicen, en 99. Y luego, a la semana siguiente siempre, 98 o 99. El primero que recuerdo es Oli, un balón que estella en el larguero, en el Molinón. Creo que fue un 1-0. Y me suena también David Kahn, que no recuerdo exactamente por qué, pero me acuerdo que un vecino de asiento le tenía mucha tirria. No recuerdo exactamente el motivo, pero recuerdo que era una bolsa de basura para agitarse la vez que pasaba David Kahn. Y ese es el primer recuerdo que tengo del obviedo. O sea, a mí todo lo que me habláis de los 90... No, pero escúchame. Y el que, por ejemplo, no está tampoco, no la he vivido. Te voy a ubicar entonces. 98 o 99, el obviedo estaba en primera todavía y nosotros ya habíamos bajado. O sea, tuvo que ser o 97-98, que fue el año de los 13 puntos. O ya 2000-2001, que creo que fue cuando bajó el obviedo y ya se hizo un descenso múltiple ahí hasta tercera en caída libre. Salvo que haya sido un partido de Copa, que les ganamos 4-2, que Marco Pablo, me acuerdo, en minuto 1, con Villa, con tal. Que ahí sí pudo haber sido 98 o 99, porque ya estábamos en segunda y ellos vinieron como grandones de primera y les metimos 4 en el Molinón. Ese derbi y el de filiales, uno de los pocos derbis que podemos decir que acabamos con un buen sabor. Y el 0-2 de Villa, que mandó callar el primer derbi, cuando bajaron a segunda. El 0-2 de Villa. Que creo que fue unas dos semanas después del partido de Copa, me parece. Dos o tres semanas después del partido de Copa fuimos a Villa y fue con la cedera del entrenador y el 0-2 de los alivillas. Bueno, a vos los cebolletas, que estamos hoy todos. Hasta Miguel, también contando ya negotas de los 90, que ya los que llevan 15 años irán que son estos señores aquí hablando de fútbol casi en blanco y negro. En fin, que nos quedamos sin tiempo. Tertulia de la Abadía con cierres metálicos en Riestra y hoy con Miguel Menéndez, con Oscar Garcedo y con Alejandro de Lera. Muchísimas gracias a los tres amigos. Hasta el miércoles que viene. Chao. Hasta la próxima. Un abrazo.